Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Bueno, vamos a platicar acerca de la dermatitis atópica. Padecimiento que se ha vuelto muy común, tristemente, ¿no? Consiste en una inflamación crónica, pruriginosa, de las capas superficiales de la piel. Suelen afectar a las personas con rinitis alérgica, o sea, lo que llamemos fiebre de heno. O también las personas que tienen asma. O bien cuando tienen familiares con estos padecimientos, con este padecimiento en especial. La dermatitis atópica es muy frecuente, en especial en los países desarrollados. Claro, también en las personas con tendencia a desarrollar alergias. Aparecen los niños también en los lactantes. Se les distinguen algunas erupciones rojas, exudativas, también costrosas, en la cara, en el cuero cabelludo, en la zona de los pañales, también en sus manitas, los brazos, los pies, las piernas. Sí, erupciones rojas en esas partes. Ya más grandes los niños, o ya adultos, tienen a presentar, pues también las lesiones, ¿no? Por lo general en las manos, la parte superior de los brazos, la parte anterior de los codos, detrás de los brazos, detrás de las rodillas. Si hay erupción, granos, ¿no? Llamamos, comezonientos, muy, muy intensa la comezón. Pues hay que utilizar en todos nuestros recursos para no utilizar otro tipo de fármacos que pueden ser defectos secundarios muy notables. De manera bondadosa, pues, se trata de buscar la solución de la mejor manera posible para, pues, no solamente atender las manifestaciones de la enfermedad, sino también atender causas y orígenes de una vez. Bien. Claro que tenemos que tener nuestra piel húmeda. Utilizamos algunos recursos también naturales. Algunos aceites. Pero bueno, la dermatitis atópica es una de las enfermedades cutáneas más frecuentes. La enfermedad afecta aproximadamente a un 20% de los niños o adolescentes, entre 1 y 3% de adultos. Porcentaje es alto. La mayoría de las personas desarrollan la enfermedad antes de los 5 años. Entonces, podemos decir que la dermatitis atópica desarrollada durante la infancia, bueno, puede desaparecer, pero también puede volver a aparecer. Bueno, aunque se dice que en cierto modo es genética, porque suele darse en miembros de la misma familia, junto con el asma, la fiebre de heno, que son las alergias estacionales. Pero también cuando hay alergias alimentarias, también aparece esta situación. Aunque no está clara la relación entre la dermatitis y estos trastornos. Pues sí, de alguna manera hay una vinculación. Bueno, la dermatitis atópica también hay que considerar que no es contagiosa. Tiene mal aspecto. Tal vez cause un poco de rechazo social. Pero bueno, no es contagiosa. Ahora, algunos trastornos, esto hay que tomarlo en cuenta. Como el estrés emocional. Desde luego, los menores tienen también varios episodios de estrés. Por los cambios físicos, emocionales, sociales, pues se estresa, ¿no? Aunque también puede haber cambios de temperatura o de humedad en el ambiente, ¿no? Con el cambio estacional. Ahora, hay que tener cuidado porque puede haber infecciones de varios tipos. Por ejemplo, las infecciones bacteriales de la piel. Eso es una situación que hay que manejar. Desde un principio, bien. Ahora, detona con determinadas partículas en el aire. Por ejemplo, los ácaros del polvo. Hongos. Cuando hay humedad en la casa, ¿no? En el sótano. Cuando no está bien ventilada la casa, porque, pues, hay humedad en las paredes, en el techo. Sale una especie de hongo, de moho, le llamamos. Y, bueno, eso afecta porque se desprende de las paredes y, pues, anda ahí volando. Y la persona, pues, que es alérgica, que es sensible, pues ahí tiene el problema en la piel. También la caspa de los animales, de los gatos, de los perros, de los roedores. También tienen ese tipo de caspa o polvo las aves cuando tenemos mascotas. Pericos, palomas, pájaros. Se desprende, ¿no? Anda ahí también, en el ambiente doméstico y la persona, pues, o el menor. Lo respira y le viene la reacción alérgica. También algunos cosméticos. Incluso algunas prendas de vestir que son irritantes. En especial, por ejemplo, las de lana. Aunque también las sintéticas, ¿no? Y esto puede empeorar la dermatitis atópica. En los lactantes, también hay que analizar, hay que revisar, ¿no? Porque presentan alergias a ciertos alimentos. También pueden provocarles dermatitis atópica. Bueno, vamos a hacer un repaso de los síntomas para tenerlos bien presentes. En la fase temprana, aguda, ¿no? Por ejemplo, los lactantes, por lo general de menos de cuatro meses, van a desarrollar erupciones rojas, exudativas y costrosas en la cara que se pueden extender al cuello, al cuero cabelludo, las manos, los brazos, los pies, las piernas. O sea que pueden verse afectadas grandes superficies del cuerpo. En la fase crónica o tardía, estamos hablando ya de niños y adultos, van a desarrollar una erupción que suele aparecer y a veces reaparecer, ¿no? Se quita, regresa esta erupción únicamente en un lugar o en unas zonas muy concretas, en especial en las manos, la zona superior de los brazos, la cara anterior de los codos o en la zona situada detrás de las rodillas. Puede variar, ¿no? Color, intensidad, localización de la erupción. Ahora, pues, el síntoma principal en niños mayores y en los adultos, pues, es ese prurito intenso, ¿no? Que puede llevar a un rascado incontrolable. Y se activa, así, el ciclo de prurito, rascado, prurito, empeor el problema. Rascarse continuamente provoca el engrosamiento de la piel. Entonces, sí, ahí su aspecto no es grato. causa cierto rechazo, ¿no? La misma persona se siente psicológicamente afectada. Tiene que lidiar con este aspecto, con esta incomodidad, con esta comezón. Bueno, por mucho tiempo se fastidia. el rascado y el frotamiento de la piel pueden erosionarla. O sea, lastimarla, lesionarla. Y esto permite la penetración de las bacterias oportunistas que causan infecciones. Y entonces tenemos una piel que ya está infectada o de los tejidos situados bajo la piel o incluso de los ganglios linfáticos circundantes. En algunas personas llega a desarrollarse una inflamación ya generalizada, una descamación de la piel, lo que le llaman dermatitis exfoliativa. Ahora también en personas afectadas por dermatitis atópica puede haber infección por virus, ya no solamente por bacterias sino por virus. Más común es el herpes simple. Afecta una zona van a aparecer diminutas ampollas, o sea, vesículas ligeramente dolorosas. Pero bueno, puede extenderse, formar más ampollas e incluso dar fiebre alta. También puede ser, ¿no? Ya llamamos virus, bacterias, pero también hongos, puede haber verrugas, ¿no? Es una infección fúngica. y si no atendemos eso hay que estar muy al pendiente. Pues también puede presentarse hasta en los ojos, ¿eh? Estar muy al pendiente. Se puede desarrollar opacidad al cristalino, o sea, lo que se llama cataratas. Lo mejor es utilizar un buen tratamiento, una buena estrategia, prevenir, ¿no? Hay que ver qué es lo que está detonando más. Por ejemplo, hay que buscar que la almohada, pues, sea renovada constantemente y que tenga un relleno que no esté causando alergia, ¿no? Poner una funda impermeable, hay que lavar la ropa en agua caliente, eso también ayuda mucho para eliminar ácaros. Y de la habitación, pues, hay que retirar cosas que tienen tela, pues, de esa que atrapa polvo, ¿no? Por ejemplo, los moles tapizados, los peluches, que hay que desprenderse, porque a veces llevan varias generaciones que están ahí, se llenan de ácaros, de polvo, las alfombras, hay que pedir el paso al interior, de los animales domésticos, sí, es difícil, siempre nos convencen de que no los saquemos, pero, ya cuando la persona está bajo esta circunstancia, pues, sí, es lo mejor que hay que hacerlo. También hay que utilizar deshumidificadores en sótanos y otros espacios húmedos, lo que está mal aireado, hay que reducir el moho, ah, importantísimo, ¿no? Hay que disminuir el estrés emocional, hay que darles confianza a los menores, la gente adulta, pues, tiene que aprender a lidiar con un estrés, buscando, pues, relajarse, calmarse, podemos utilizar las plantas, pues, en un tratamiento, pues, hay que incluir varias acciones terapéuticas, por ejemplo, lo principal es, las plantas que van a combatir el prurito, como está relacionado con el asma, y con otros rechazos alimenticios, pues, hay que utilizar también plantas antihistamínicas, para mantener a raya la histamina, que no tenga manifestaciones muy agresivas, demulcentes de la piel, para buscar su regeneración, donde esté dañada, afectada, lesionada, rascada, buscar que la piel, pues, no se vea mal, no se vea, digamos, cacariza, escamosa, y claro, si la persona tiene asma, pues, de una vez, un tratamiento antiasmático, y lo que sí es muy importante, ¿no?, plantas antisépticas, porque podemos provocarnos con el rascado, bueno, se recomienda que no, pero, pues, la persona al estar dormida, ahora sí que se rasca dormido, se lesiona más, mucho más, que recortarse las uñas bien, porque, pues, realmente nos podemos infectar de varios gérmenes, no solamente de uno, entonces, también en el tratamiento deben plantas antisépticas para, pues, que estén a manera de prevención o atención, y esto nos va a ayudar bastante para que la piel ya no tenga ese tipo de afección de dermatitis atópica, bien, vamos al corte y regresamos, bien, pues, vamos también a utilizar suplementos, ¿no?, parte de las plantas hay que suplementarnos, un suplemento muy estupendo para la piel, ¿no?, hay que restaurarla, hay que regenerarla, hay que evitar que continúe el daño, entonces tenemos que utilizar vitaminas, ¿no?, o vitaminutrientes, podemos utilizar, por ejemplo, el colágeno con vitamina B8, la vitamina, bueno, todas las vitaminas no las produce el cuerpo, por lo tanto, hay que aportarlas, vienen en algunos alimentos, pero si nuestra alimentación es irregular, sería bueno suplementarnos para estar seguros de que el tratamiento va a ir caminando adecuadamente, ¿para qué se utiliza la vitamina B8 que también se le llama biotina?, pues miren, algunas personas lo utilizan para regular los niveles de azúcar en sangre, va a mejorar el metabolismo de la insulina, por lo tanto, las personas diabéticas, pues, aprovechan muy bien colágeno con vitamina B8, aparte de que es un buen aliado contra la depresión, contra el insomnio, estamos viendo que los problemas de la piel tienen que ver mucho, pues, en no, estar emocionalmente equilibrados, ¿no?, andamos depresivos, ansiosos, no dormimos bien, hay que vitaminarnos, vitamina B8, y con colágeno, pues, es porque tiene que ver con la piel, colágeno mantiene la elasticidad y la firmeza de nuestra piel, el grosor, si falta, se adelgaza, se afecta, si, se arruga, está muy delgado, se pliega, ahora, ¿por qué vamos a utilizar vitamina B8 con colágeno?, porque tan solo la vitamina B8 interviene en la formación de la piel, formarla, ¿verdad?, para mantenerla, como debe de ser, con una estructura en la cual vamos a notar que la piel luce radiante, ¿no?, lo sana, fresca, joven, también, ¿para qué nos va a ayudar este suplemento?, esta combinación de colágeno con vitamina B8 para mantener las uñas sanas, el cabello también con volumen, con brillo que se vea bien lúcido, ¿no?, y también utilizamos la vitamina B8, el cuerpo la emplea para fomentar el crecimiento y regeneración de los músculos, hay gente que hace mucho ejercicio, entonces les beneficia por eso utilizan esta combinación de colágeno con vitamina B8 para cambiar, ¿no?, grasa por músculo, si no, pues van eliminando grasa y bueno, el músculo también se va eliminando, no beneficia, la intención es eliminar la grasa pero que el lugar que ocupaba la grasa lo ocupa el músculo, ¿no?, para que la persona se vea estética entonces utilizamos este suplemento, pues sí, gente que se le cae el cabello utiliza la biotina porque le aporta vitalidad, le aporta volumen, incluso hasta hay algunos champús de biotina, o sea, de vitamina B8, claro, principalmente hay que absorber la vía oral, ¿no?, hay que consumirla, por los polos de la piel, pues no se consume al 100%, no se absorbe pero igual le beneficia mucho pero principalmente debemos de utilizarlo tomado en suplemento, ahora, puede prevenir problemas cutáneos como este que estamos mencionando, dermatitis o incluso psoriasis, ¿por qué?, porque puede regenerar los tejidos, también se utiliza incluso para la caspa, favorece un aspecto suave, un aspecto hidratado de la piel y claro, para reparar las pieles deshidratadas o secas o irritadas, eso es excelente, pero también el aspecto emocional, buen aliado contra la depresión, contra el insomnio, bueno, todo esto es muy importante de considerar porque son las ayudas que necesitamos para el tratamiento de enfermedades de la piel, no solamente dermatitis, también eczema, sobre todo la dermatitis seborreica, el acné, también podemos utilizarlo para el acné, también para las personas que pues en cierta edad presentan malnutrición, ya ven que no quieren comer solos, no saben preparar sus alimentos o andan desanimados o bueno, el estado emocional pues se extiende a la baja y la gente pues pierde el apetito por lo mismo, ¿no? Un estado emocional negativo, pues sí, la persona empieza a renegar, ¿no? ¿Para qué voy a comer? No tengo hambre, no se me antoja nada, se desnutren, hay que suplementarlos con colágeno, con vitamina B8, entonces cuando también utilizamos fármacos como antibióticos por la necesidad de atender alguna infección pues son los que provocan al igual que las sulfamidas, así es, un grupo de fármacos que utilizamos también junto con los antibióticos o por separado pero casi para las mismas intenciones, ¿no? Atender gérmenes eliminarlos de manera química, bueno, pero al utilizar antibióticos y sulfamidas nos puede provocar carencias de vitamina B8, así que si usted utilizó antibióticos o sulfamidas pues tiene usted que aportarle vitamina B8 a su organismo porque si no va a tener carencia de él y por lo tanto la piel, el pelo, las uñas, los tendones, de los ligamentos, los músculos, bueno, todo se va a ver afectado porque de eso se encarga exactamente de que se esté formando, que se esté renovando, ¿verdad? Nuestro tejido conectivo, lo que sostiene nuestro cuerpo. Bien, vamos a escuchar más comentarios, está con nosotros Sinue, es interesante lo que nos platica y es muy bueno escucharlo, así que adelante, bienvenido Sinue, adelante, te escuchamos. Muchas gracias y aquí Rodrigo, debemos de recordar que el colágeno es la proteína más abundante en nuestro organismo, es una muy buena opción tomar este colágeno porque está presente en la piel, en cartílagos, en huesos, en tendones, esos mismos tejidos se van a ver afectados cuando hay una carencia de colágeno, ¿cuándo empieza a ocurrir esto? Bueno, a partir de los 30 años de edad, todos debemos de empezar ya a suplementarnos porque es cuando empieza ese decaimiento del cuerpo, cuando empiezan a reducir las funciones orgánicas, las hormonas se fabrican en menos cantidad, el cuerpo tiene menos capacidad de regeneración celular, se oxida más rápido, entonces nosotros debemos de tomar ciertos nutrientes incluso a una edad más temprana si la persona es fumadora, si la persona padece alguna enfermedad degenerativa o si es consciente que no cuida su dieta o que tiene un estilo de vida poco saludable, debiera de hacer algo para ejercer ese efecto antioxidante, para combatir un poco los efectos negativos de ese estilo de vida, la opción aquí sería tomar precisamente colágeno, cuando ya identifique que aparecen esas temibles arrugas en la piel que a las mujeres les afecta muchísimo o empiezan a notar la piel flácida, la piel reseca, muy delgada, se lesiona con el simple hecho de rascarse y ya queda marcada la piel o llega a ver las lesiones sangrantes también, en los hombres hay dolor de las articulaciones sobre todo cuando ya a la par presenta un sobrepeso hay dolor de la rodilla que dolor ya del codo del hombro ese dolor en articulaciones nos indica que los cartílagos se van degenerando se van acabando se le cae mucho el cabello se le rompe con facilidad al igual que las uñas se quiebran muy rápido puede indicarnos ya una falta de colágeno el colágeno va a favorecer mucho estas estructuras la piel las uñas el cabello la vista también y lo deben de tomar las personas con riesgo de osteoporosis o personas con atrofia muscular ¿verdad? pierden masa muscular vamos a prevenir esa pérdida ósea esa descalcificación y vamos a aumentar el tamaño de los músculos para que carguen con nosotros para que sigamos activos el tejido muscular se compone entre 1 y 10% de ese tejido muscular se compone de colágeno entonces es importante que lo estemos consumiendo porque la tasa de fabricación de colágeno baja ya decíamos a partir de los 30 años y también vamos nosotros a tonificar vamos a mejorar la salud del corazón la salud de la circulación sobre todo vamos a reducir los riesgos de enfermedades relacionadas con el corazón una de ellas la hipertensión por supuesto ese colágeno también le da estructura a las arterias a los vasos sanguíneos que transportan ese líquido vital que es la sangre del corazón a todo nuestro cuerpo el colágeno le va a brindar esa elasticidad a las arterias y a las venas para que puedan bombear puedan hacer circular la sangre y así este vital nutriente llega a cada célula de nuestro cuerpo no tengamos problemas de várices no tengamos problema de hemorroide que también es un problema que se relaciona con la circulación insuficiencia venosa ese pie diabético que bueno además de la diabetes se caracteriza porque no hay circulación de la sangre vamos a tomar colágeno que además favorece la salud del intestino la salud de nuestro cerebro y en personas que tienen o están cursando un régimen para bajar de peso verdad ya tienen ese deseo están haciendo algún ejercicio están llevando a cabo una dieta esas personas que están perdiendo peso les va a favorecer mucho tomar colágeno pero además les va a ayudar a que la piel no se cuelgue a que se tonifiquen esos tendones esos ligamentos y no perdamos peso como globos desinflados sin forma sin tono sin fuerza no esa persona que está bajando de peso debe de tomar a la par colágeno y que mejor que vaya aunado verdad esta vitamina B8 que es excelente sobre todo para también el sistema emocional aquí la vitamina B8 nos ayuda porque cuando una persona está triste o está depresiva melancólica o el sistema nervioso muy alterado muy corajuda muy preocupona como vemos a la persona se le empieza a caer el cabello la persona se ve ojerosa la persona se arruga de un día para otro ese sistema emocional también va a participar en la apariencia cómo se ve nuestra piel nuestro cabello nuestro semblante entonces es importante aquí utilizar a la par biotina que es la vitamina B8 y si las tomamos juntas en un suplemento colágeno con vitamina B8 estamos atendiendo desde estos dos frentes el sistema nervioso y el sistema aquí músculo esquelético y entonces la persona se recupera pero inmediatamente también esa vitamina B8 va a fortalecer las uñas el cabello la vista los músculos pero a la par va a ayudar a una correcta fabricación de hormonas a mantener el colesterol los triglicéridos al margen en los rangos normales a controlar también los niveles de glucosa ya que no se presenten dolores musculares ¿verdad? dolores por la tensión el estrés dolores de cabeza que la persona no puede dormir bien no puede descansar bueno esta vitamina B8 le va a ser de gran utilidad y es la sugerencia del día de hoy colágeno con vitamina B8 Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar los números telefónicos para que usted ya pueda marcarnos ya estamos atentos desde luego a sus llamadas telefónicas para darle respuesta darle su fórmula para que usted inicie el tratamiento de manera pronta de manera rápida bien no se le olvide pues proporcionar un correo electrónico para que le enviemos su fórmula cuando nos la solicite si claro si usted nos solicita una fórmula necesitamos un correo donde enviarla lo hacemos con gusto pero así lo podemos hacer más eficientemente bien nuestra fórmula general fórmula del día la colocamos en nuestra página para que usted pueda disponer de ella pueda compartirlo o pueda si así lo desea adquirir sus productos en la tienda en línea para que le llegue hasta las puertas de su domicilio bueno también puede comunicarse a través de twitter a la página si la página anotamos la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com .mx www.lavosdelangeldetusalud.com .mx ahora si puede comunicarse por twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba guión bajo del ángel exacto o puede comunicarse por facebook el ángel de tu salud mexico ahora bien aprovechamos para mencionar nuestros patrocinadores tienda autorizada en charco estado de mexico avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riba palacio calle palma frente al banco hsbc en charco de diás covarrubias estado de mexico el teléfono anotamos 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 tienda autorizada en texcoco estado de mexico ubicada en nicolás bravo 214 colonia centro primer piso entre fray pedro de gante y leandro bache a una cuadra de la catedral frente a copia en texcoco estado de mexico el teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en zumpango estado de mexico ubicada en plaza juan es número 40 primer piso barrio de san juan entre calle mini jose maría morelos frente al palacio municipal pasando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 centro de asesoría en clandepantle estado de mexico calle saguatlán número 224 primer piso clandepantla centro a media cuadra del mercado filberto gómez entre riolerma y emino carrancia y a una cuadra de bodega de ahorrera ahora tomas el teléfono en clandepantla 55 55 65 72 47 72 47 55 55 65 72 47 en naucalpan naucalpan estado de mexico tienda autorizada ubicada en la avenida de gustavo vas número 4 a colonia centro a tres locales de la zapatería la ribera naucalpan estado de mexico anotamos el teléfono 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 tienda autorizada en cuaustitlán de romero rubio estado de mexico mariana escuelo número 209 colonia el huerto el teléfono anotamos 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 la ubicación mariana escuelo número 209 colonia el huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación cuaustitlán tienda en la ciudad de mexico en anillo de circunvalación en la merced avenida anillo de circunvalación número 1016 letra a colonia merced valbuena entre juan cuamátsin y adolfo gurrión y a cuadra y media de la estación del metro estación merced teléfono anotamos 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 tienda en el paradero del metro zapata ciudad de mexico avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 repito paradero del metro zapata colonia santa cruz atoyac para más informes anotamos el teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien continuamos ya tenemos los teléfonos ya podemos comunicarnos ya podemos pedir nuestra fórmula herbal con gusto se las damos elaboramos su fórmula acorde con lo que usted tiene con lo que usted padece para que usted resuelva para que usted se atiende y para que salga adelante bueno ahora vamos con la fórmula es para problemas de la piel generalmente pues hay una intoxicación esto hay que considerarlo la piel pues es un órgano de excreción a través del sudor se abre el polo sale el sudor pero sale pues con toxinas no cuando los demás órganos pues no se dan abasto cuando los demás órganos de excreción bueno la piel es un último recurso no para sacar toxinas venenos sedimentos químicos bueno muchas cosas pero se inflama no porque en ocasiones es intolerable la agresión que tienen estos químicos estas sustancias estos materiales estas toxinas pues si agreden se inflama aparece la dermatitis atópica entonces es una inflamación crónica pruriginosa o sea que tiene granos de las capas superficiales de la piel puede afectar también a las personas con ornites alérgica o que padecen de asma en los menores aparecen erupciones rojas exudativas costrosas pues en la cara el cuello cuero cabelludo manos brazos pies piernas bueno en los adultos o niños ya grandes aparece este tipo de trastorno en la parte superior de los brazos parte anterior de los codos detrás de las rodillas si es muy molesto lo que vamos a lograr con esta fórmula es atender nuestra dermatitis atópica o cualquier problema cutáneo pero vamos a purificar también nuestra sangre vamos a depurarla limpiarla para que pues la persona se sienta más ligera más ágil ¿verdad? sin desequilibrios porque tenemos tenemos que atender sistema nervioso para que la persona se relaje hagamos la fórmula utilizamos lo siguiente anotamos hojas de zarzamora romero zarzaparrilla morisca dientes de león nogal de castilla las hojas acahual nuevamente zarzamora hojas romero zarzaparrilla morisca dientes de león nogal de castilla hojas acahual raíz bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso y se puede utilizar el test se puede utilizar para compresas donde está por la afectación mayor aplicarse compresas que consiste en utilizar un trapo absorbente se exprime un poco se aplica donde está la comezón la irritación la quemazón y ya vamos resolviendo tomamos y aparte lo aplicamos por fuera cápsulas anotamos qué cápsulas vamos a emplear borraja con prímula té verde estandarizado goji colágeno con vitamina B8 nuevamente borraja con prímula té verde estandarizado goji colágeno con vitamina B8 de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien adicional apoyando el tratamiento podemos utilizar ampolletas ingeribles ampolletas tomadas de malungay con reverastrol malungay con reverastrol se toma una diaria en la mañana con eso tenemos un tratamiento muy eficaz para atender el propio padecimiento y los causales bien vamos al corte regresamos bien vamos a dar atención a las personas que nos llaman vía telefónica entonces vamos a hacer fórmulas iniciamos buenos días con quien hablo Fómero Estela Hernández Rodríguez bueno a tus órdenes en que te ayudo peso 62 kilos digo perdón peso 56 tengo 62 años ¿cuántos años? 62 62 años sí tu estatura 1.45 bueno ¿qué tienes? ¿qué te sucede? doctor le positivo al COVID sí hace ocho días empecé a sentirme mal pero hace cinco días ya me está confirmado los primeros días siento mucho cansancio dolor de huesos dolor de cabeza y luego me quita el dolor de cabeza con el paracetamol pero quedo como embotada siento mucho frío asco poco apetito sí siento como luego como como si estuviera resfriada traigo concesión a sal sí un resfriado muy fuerte pues mi oxigenación me ha bajado a 90 sí no te preocupes y hoy a 88 a veces bajo un poco más sí siento muy fuerte reflujo como gastritis colitis dolor de ojos y muchas crean al doctor sí estoy terminándome un tratamiento de aquí de con usted del ángel me faltan 20 días usted me dice que que hago para que su tratamiento mi tratamiento lo pedí para es que esto podría ser avanzada la bacteria de chiqui hombro el dolor de hombros pues el manguito rotador me duele vamos a atender entonces vamos a atender la infección verdad para avanzarle y después continuamos con el tratamiento que está siguiendo por lo pronto le damos prioridad a este bueno entonces vamos a utilizar nuestras plantas bueno entonces hacemos tratamiento primero de plantas vamos anotando lo que vamos a ocupar utilizamos tepame vamos anotando tepame manzanilla polen vamos a utilizar verbena calamondín rosa de castilla también la agregamos y agregamos te verde bien entonces voy a mencionar el tratamiento tepame manzanilla polen verbena calamondín rosa de castilla té verde bien ahora vamos a utilizar este cápsulas vamos a utilizar dos cápsulas vienen en frasco utilizamos licorice y vamos a utilizar también propóleo puro si así se llama propóleo de abejas puro entonces son dos frascos de cápsulas uno que dice DGL licorice y luego el otro es de propóleo de abeja puro bien pues las las el tratamiento de plantas vamos a manejarlo así mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor tomamos como guadius las plantas que te mencioné ahora las cápsulas que te mencioné vamos a tomar dos de cada una antes de cada alimento dos de cada una antes de cada alimento y ahora vamos a utilizar ampolletas ingeribles de una vez para que el tratamiento esté muy completo utilizamos el que lleva equinacea con reich en ampolletas ingeribles tomadas pues equinacea con reich y te tomas una ampolleta en la mañana todos los días mientras dura el tratamiento y ya con esto tenemos el tratamiento asegurado bueno me dio mucho gusto atenderte voy a atender a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor habla Edgar López si a tus órdenes que te ayudo quiero una fórmula para mi sobrina se llama Edith Contreras si que edad tiene ella tiene 30 años 30 años cuánto pesa ella vive en los Estados Unidos me dio estas medidas dice que mide 5.2 y pesa 195 libras 195 libras si dice que tiene hace 3 semanas se detectaron osteoporosis en los huesos osteoporosis si ella no padece de otra enfermedad más que de esto que le detectaron ahora de los huesos si y dice que le empezó con dolor de piernas y dolor de pies y dolor de cabeza por eso tuvo que ir al doctor y le dijeron que tiene esto este problema y está preocupada porque tiene un niño de 5 años le dijeron que no no tiene que estar cargando cosas pesadas no puede cargar cosas pesadas porque se fractura si cree que tenga remedio doctor para eso si como no si porque ella está muy preocupada por la edad que tiene no que no se preocupe si doctor tome su tratamiento y ya vamos a fortalecer huesos vamos a darle resistencia si vamos a mineralizar los huesos para que se recupere está muy joven como no si doctor si bueno anotamos que te voy a sugerir sería ortiga delgada te seri borraja también notamos tormentilla vamos a utilizar también checait nispero esta es buena esta fórmula es excelente minerales para los huesos para que se pongan fuertes ortiga delgada te seri borraja tormentilla checait nispero mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor que la tome como agua dios cápsulas hierro con quinoa sería la primera aceite de hígado de bacalao también trébola amarillo mango africano fue lo siguiente hierro con quinoa aceite de hígado de bacalao trébola amarillo mango africano estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo me llamo Marta Maldonado si Marta Maldonado adelante peso 65 kilos 65 kilos si mide 1.52 1.52 de estatura que más mide le hablo porque kilos cuantos kilos pesa 65 y tu edad 54 54 dime que te sucede mire tengo la menopausia si sufro de depresión depresión sí inflamado tengo mucho cansancio si en la noche aprieto mucho los dientes si al acostarme me da taquicardia tensión veo nublado veo este cositas negritas y como que me pican los ojos hace una picazón muy fuerte tengo el espolón de los talones espolón calcaño ajá y hay dos veces que ya se me ha olvidado donde ando si olvido momentáneos ya dos veces se me ha olvidado ajá nada más parece si no te preocupes por los olvidos a veces pues con la depresión pues se pone poca tensión y mi carácter se ha hecho como muy enojona si normal en tu padecimiento hay que buscar que nos suceda vamos a darte tratamiento para que te recuperes pronto bueno entonces vamos a elaborar nuestras plantas pues si es un estado de animo alterado entonces empezamos utilizamos amaranto utilizamos amaranto ttp1 retamón también lo agregamos semilla de uva aquí vamos a agregar levadura de cerveza en sobre correcto pexto así quedó nuestra fórmula amaranto ttp1 retamón semilla de uva levadura de cerveza en polvo lo vamos a mezclar con estas plantas pexto entonces mezclamos todo junto por partes iguales ya mezclado una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y hay que tomar antes de cada alimento hay que tomarlo antes de cada alimento ahora vamos a buscar nuestras plantas no nuestros suplementos ya las tenemos utilizamos entonces licopeno histidina con calcio castilleja también coenzima q10 fue licopeno histidina con calcio castilleja coenzima q10 una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía si no hay muchas gracias por tu participación como siempre un placer me despido con una frase de chopen hauer dijo así pocas veces pensamos en lo que tenemos pero siempre en lo que nos hace falta hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias